Salve pues, seguimos su compa Jesús Ame, un saludo al compa Paco, al compa Edgar, aquí andamos desde Seattle, Washington y se llama Miles Tras Miles Con un whiskyto en la mano, un gallito palestrés Con los ojos tumbados, piensan que es un japonés Así me ven por la ciudad, horneando el carro de humo a todo lo que da Y con la cusma al final, quemando y rol sin parar Esta es mi vida, piensen lo que piensen porque al final, siempre critican al fin o me pagan A mi lo olvides, sigo haciendo miles, miles tras miles Oh, 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 oh Miles tras miles, oh, 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 oh Miles tras miles Compa, casala, no estás quemando solito Que yo sé lo que va a pasar en un ratito Vas a tirar toda la ceniza Te ponen loco y suelta la risa, ya mero llegamos al antro No vayas a bajar la ventana tan temprano, que tenemos otro leñito que forjar Así que relanza el espacio va, esta es mi vida, piensen lo que piensen Porque al final, siempre critican al fin no me pagan A mi los miles sigo haciendo miles, miles tras miles son Miles tras miles son, miles tras miles